De repente yo me acuerdo de esos días de niñez Cuando el tiempo era tranquilo me miraba yo al revés Pero oigo aquel cantar y una voz me dice al soñar Mil palabras no son más las que hoy quiero decir al mundo entero Mil palabras quiero dar si puedo hacer nacer en ti una estrella Mil palabras de amor que lleva el viento Son un barco al navegar con un cargamento frágil Dulce, tierno, vuelan por un riel, recorren muy de prisa el universo Como un soñador al despertar Que vivió en Plutón y a Saturno fue y entre Venus y la Tierra se cansó Como un robador que en su caminar dice y piensa muchas más de mil palabras Tiempo que ha pasado cuando yo te conocí Se cruzaron las miradas y el amor así sentí Pero aún oigo aquel cantar y esa voz me dice al soñar Mil palabras no son más las que hoy quiero decir al mundo entero Mil palabras quiero dar si puedo hacer nacer en ti una estrella Mil palabras de amor que lleva el viento Son un barco al navegar con un cargamento frágil Dulce, tierno, vuelan por un riel, recorren muy de prisa el universo Como un soñador al despertar Que vivió en Plutón y a Saturno fue y entre Venus y la Tierra se cansó Como un soñador como un soñador Como un soñador que en su caminar dice y piensa muchas más de mil palabras La, 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 la...